La polémica en el famoso festival Worcester de 1981, donde The Cure tocaba antes de la banda de Robert Palmer. Desafortunadamente, el festival se desarrollaba con gran retraso, pero Robert Palmer estaba ansioso por dar su presentación a la hora, por lo que el equipo de ayudantes de Robert Palmer comenzaría a presionar a The Cure en medio de su presentación para que terminaran de tocar, hasta el punto de amenazarlos con cortarle la electricidad. En medio de este clima de tensión, Robert Smith accede a tocar una última canción. Acto seguido, Robert se dirige al público y anuncia de manera sarcástica que tocarían una última canción, ya que no les permiten seguir tocando, debido a que todos quieren ver a Robert Palmer. Esta canción era A Forest, y como venganza, Gallup y Robert alargan el tema con una extensa improvisación y un final intencionalmente interminable, logrando la desesperación y la furia del equipo de Palmer. Para variar, Sam and Gallup, antes de abandonar el escenario, toma el micrófono y exclama que se joda a Robert Palmer, que se joda al rock and roll. ¡Vamos a Robert Palmer! ¡Vamos a final! Finalmente, The Cure abandona el escenario ante un público que los aclamaba, mientras que los ayudantes de Robert Palmer arrojaban y destruían todo el equipo de The Cure detrás del escenario. ¡Hasta la próxima!